Nos disponemos, nosotros, los 29 que conformemos la candidatura, también vosotras y vosotros a desbancar la caduca, opaca y chanchullera política del PNV en Bilbao, que tras 35 años de gobierno ininterrumpido, han sido beneficiados fundamentalmente sus amigos, sus empresas, sus partidos y todas aquellas multinacionales que luego les han dado un puesto donde poner el culo después de salir del ayuntamiento. Baina, sorionez, esan dezakegu, hau, amaitzera doala. Bilbon geiengoa gara, nahi dugu nalaster iragana izatea gutxi batzuen interesei zoilik begiratzen dien elitea. Baina, horretarako, aldaketaren motore izan behar gara erritarrok. Iñork ez du gure parte eser egingo. Guk egin behar dugu bultza, PNV-ren eskutik, hogeita amaboz urte luzez egondako udaletzeau kentzeko. Hace cuatro años iniciamos un camino conjunto e ilusionante. Ahora afrontamos un cambio de ciclo clave determinante en el ayuntamiento de Bilbao y también en el conjunto del país. Reivindicamos el derecho a decidir no solo las grandes cuestiones, sino también las que afectan a nuestra vida cotidiana. Derecho a decidirlo todo para cambiarlo todo. Participación y transparencia. Seguiremos haciendo lo que hemos hecho estos cuatro años. Pero lo que queremos es sobre todo llegar, gobernar, abrir las ventanas, levantar las alfombras y que corra el aire fresco en ese búnker de ahí atrás que huele a rancio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video